Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercera reunión de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden observar en la pantalla, hoy vamos a trabajar con la página 111 del libro y ahí tenemos ejercicios propuestos que en este momento estábamos realizando. Muchas felicidades a las personas que de verdad se esfuerzan momento a momento para que hagamos las clases bien. Ok, felicito a Antone, a David porque realizaron ejercicios y le quedó bien. Ok, le quedó muy bien y eso es bastante bueno, positivo, ¿no? Que ustedes estén trabajando en función de conocer los detalles de cada uno de los ejercicios. Igual los compañeros que están pendientes por trabajar, siempre es bueno saber que es necesario el aprendizaje significativo para ustedes, ¿verdad que sí? Si ustedes se ponen a trabajar, a poner un poquito más de su parte, todos lo podemos lograr. Así que bueno, los invito a que se conecten siempre para trabajar este tipo de ejercicios que no son nada difícil, pero sí es bueno que lo practiquemos, ¿verdad que sí? Acá tenemos unas sencillas operaciones que dice, dadas las siguientes sucesiones numéricas, tenemos dos. Tenemos una sucesión de a sub n y tenemos una sucesión de b sub n. Y luego me dicen acá, vas a buscar el cálculo del valor de b sub 7 menos a sub 18. Para eso nosotros tenemos unas fórmulas previas que nosotros podemos ir a unas páginas anteriores y vamos a ver, ya esa teoría la hemos visto, ¿verdad que sí? Entonces en este caso solamente vamos a aplicar lo que es lo que hemos aprendido, las sucesiones y vamos a trabajar en función de eso. Para la sucesión aritmética que tenemos acá, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver, ¿no? Bueno, cuando pasamos de 1 a 1, mira, ¿cuánto sumamos de 8 a 15? 7, ¿verdad que sí? ¿Cuánto sumamos de 15 a 22? 7 también, ¿verdad que sí? Y cuando vamos de 22 a 29 nos damos cuenta que también es 7. Entonces, por lo tanto, nosotros nos tenemos que dar cuenta de algo. Bueno, profesor, ya lo acabo de ver. Ese a que me están pidiendo, ese a 18 tiene que ver con el 7. Por lo tanto, si yo quiero descubrir el a sub 18, ¿no? Que es lo que me están diciendo que tengo que descubrir, que es esto, ¿verdad? Esto que está acá. Por lo tanto, entonces yo aplico mi fórmula. El número, el número que se repite, perdón, 18, sería entonces, por criterio de la fórmula, 8, que suma, perdón, vamos a borrar esto. A veces el lapicito se pone un poquito lento, pero bueno, estamos en vivo para solucionar. Entonces, 8 más, tenemos el número del subíndice, o del índice 18 menos 1, ¿verdad que sí? Aplicando el criterio, por 7, correcto. Muy bien. Nosotros sumamos esto, lo restamos, sería 17, por 7, y a eso le sumamos el 8. Entonces, tenemos que la respuesta del a sub 18, si tenemos una calculadora, lo hacemos más rápido, sin un papelito, ya lo tenemos, ¿verdad que sí? Entonces, a sub 18 sería 127. ¿Por qué 127, profesor? Aquí, 18 menos 1, 17. Multiplicamos por 7, le sumamos el 8, ahí tenemos 127. Entonces, la sucesión aritmética de la segunda, que sería la B, es la que nos compete ahora, ¿no? Vamos a darnos cuenta qué está pasando acá. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, ¿qué va a pasar con eso? 2, ¿por cuánto me da 6? Muy bien, por 3. ¿Y aquí qué sigue? Por 3, ¿verdad que sí? Y el otro, 18 por 3, ¿cuánto es? 54, también coincide. Entonces, el otro número que viene, ¿cuál será? ¿Cuánto es? Exactamente. Vení, voy a ponerlo acá. Sería entonces directo, ¿cierto? 62. Y si multiplicamos eso por 3, ¿cuánto me quedaría? 480. ¿Multiplica bien? 486. Muy bien. Y si multiplicamos eso por 3, porque es una sucesión de 3, ¿no? Ya lo estamos viendo. ¿Cuánto sería? 1,458. La calculadora de Junior está mala. Ok. Ahí está entonces el número que yo deseo. Profesor, ¿por qué acá en el primero, A sub 18 lo convirtió con esta formulita? Bueno, porque obviamente tenemos la fórmula cómo hacerla. Pero acá tenemos solamente 7 numeritos, lo que podemos hacer es la sucesión, y ya lo encontramos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuánto vale... Entonces, vamos a colocarlo así. Entonces, ¿cuánto vale B? O por lo menos, B7, B7. Eso es correcto, 1,458. Ahí lo tenemos también. Tenemos entonces el A sub 18, y tenemos el numerito que nos pidieron. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué se va a hacer ahí? La resta. Correcto. Sería entonces, lo que me están pidiendo sería B sub 7, ¿no? Menos, menos A18. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Sería 1,458 menos 127. Entonces, eso me quedaría igual a 1,331. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está, sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo resolvimos nosotros entonces ese numerito? Sencillo, sin ningún problema, y fácil de resolver paso a paso. Lo importante es que nosotros manejemos los criterios, las fórmulas, y podamos entonces trabajar el ejercicio de manera que no se nos complique, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces tenemos, indica las dos letras de que continúan en la siguiente sucesión literal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a buscar la manera de resolver este ejercicio viendo cómo puede funcionar el orden de cada letra. Tenemos entonces la primera que es B, y a esa B, ¿qué número se le posiciona? El 2, correcto. ¿Y a la A? Vamos a colocárselo arriba, ¿verdad que sí? Para no confundirnos. ¿Y a la F? El 6. ¿Y a la C? El 3. A la C, el 3. ¿Y a la J? El 10. A la J, el 10. ¿Y a la E? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes ya saben ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un 10, ¿verdad? Vamos a ponerlo mejor, un 10. Este es un 10. Ok, entonces mira lo que va a pasar acá. ¿De aquí a aquí cuánto hay? Más 4. Y si sumo de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Más 4. Mira lo que está pasando. Y ahora, cuando vaya para allá, ¿qué va a pasar? Más 4, porque es una sucesión, ¿verdad que sí? ¿Y qué letra vendría? Vamos a ver si los ayude. ¿Qué letra viene? Exacto, es el 14. Correcto. ¿Cuál es la 14? A ver, ¿contaron bien? Es la N. Muy bien, Junior. Muy bien, la N. Y vamos a ver si buscamos otra, porque me están pidiendo las dos, ¿verdad? La G ahora sí, perdón. Más 4. Ahora sí, ¿es cuánto? La G. La G, la G, la G, la G, la G, la G, la G. Bueno, como este, exactamente. 1, 3, ¿y esta es la número? 7, ¿verdad? Ahí está, entonces. Entonces, ¿cuáles eran las letras que venían? Entonces, las letras pedidas serían N, N, I, G. Muy bien, chicos. Ahí tienen entonces otro ejercicio resuelto y sin ningún problema, ¿verdad? Ah, bueno, ahora tenemos el último que está por aquí, el tercero. El tercero dice así, en la siguiente sucesión literal, ¿cuáles son las letras que siguen? Tenemos, supongamos, X y Y, ¿verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a fijarnos qué hay. Para empezar, hay 1, 1, ¿verdad que sí? 1, 1. Vamos a tener que hacerlo acá mismo. 1, 1. Luego la letra que viene es 6. Vamos a ver qué pasa con eso. Luego viene 2. Luego viene... Correcto. Luego 10. Luego 4. Muy bien. Muy bien, 13. Y 7, ¿no? Esas son las que conocemos, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué letras continúan entonces. Si nos vamos de A a K, ¿cuántos pasos hay? 5. Y si nos vamos de ahí al que sigue, ¿cuánto hay? 4. 4. Muy bien. Y si nos vamos de ahí al que viene, ¿cuál será? Esta es M, 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 M. M13. M13, ¿dónde está? Acá. 3, ¿verdad que sí? Muy bien. Y si vamos para acá, ¿qué letra viene? 2. Entonces, ¿cuál vendría? ¿Seguro? Ñ. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora. Exactamente. Porque si nos vamos de aquí para acá, los números que nos marcamos serían más 1, sería más 2, ¿verdad? Para que llegara 3, ¿sí o no? Y el otro que viene entonces ya sería K, que es lo que ustedes me están sugiriendo, ¿no? Ahí está. Entonces, no sería difícil, ya vimos ya. Entonces, del esquema que tenemos, del esquema observamos que las letras que faltan, lo hicimos allá abajo, mira, no nos falta subir. Del esquema, entonces, tenemos que las letras que faltan, ¿sí? Falta la ñ y la K. Muy bien. Ahí está. ¿Viste que sí está en el abecedario entonces, Antone? Oh, David. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos la situación número 3. Ahora, vámonos a la situación número 4. Situación número 4 dice lo siguiente. Vamos a trabajar con esto que está acá, con este, digamos, esquema, ¿verdad? Y lo vamos a introducir en esta fórmula. El primerito que tenemos es 2, ¿ok? Por lo tanto, yo le digo 2 cuadritos, ¿verdad que sí? 2 cuadritos. Porque no es un 2, es un 2 cuadritos. ¿Qué va a pasar con eso? Se introduce en la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? 2, siguiendo la fórmula para que todos lo veamos. M, que sería 2, ¿verdad que sí? 2, estamos sustituyendo, más 1, 2, menos 1, sin adelantarnos, para que todos lo entiendan. Estamos sustituyendo el 2, donde está M, ¿verdad que sí? Todos lo estamos viendo. Entonces, ya 2 por 1, 2, más 1, 5. Aquí hay un 1, ¿verdad que sí? Se sobreentienden. ¿Por qué? Porque entre 1, ya quedó entonces, que la respuesta es 5. Porque tenemos 2 por 2, 4 más 1, 5, entre 1, 5. Ya quedó, profesor. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto del ejercicio? Bueno, vemos el operador, que el operador A, ¿cuánto es? Se repite. Se repite, ¿verdad que sí? ¿Por qué se repite? Sería, entonces, la misma situación prácticamente, ¿verdad que sí? Exactamente. Ese va a ser el operador 1. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con el otro, porque el otro también nos interesa. Vamos a ver. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, cuadrito 2, mira, cuadrito 2, menos 3, ¿verdad que sí? Que es el que sigue, ¿verdad? Sigue este, para los que no están viendo. Sigue el grandecito. Entonces, menos 3. Ok. Ese cuadrito correcto. Ese cuadrito que está ahí, sería 5 menos 3, ¿verdad que sí? Entonces, sería, ¿qué me quedaría en ese cuadro? Sí, porque sería, ¿el cuadrito cuánto vale? 5, ¿sí o no? 5 menos 3, ¿cuánto es? 5 menos 3 es igual a 2. ¿Qué me queda dentro del cuadrito? 2. ¿Y cuánto vale el cuadrito? 5, correcto. Entonces, sí queda 5 igual, ¿verdad? Pero siempre y cuando apliquemos las operaciones. Ahí está, me queda 5. ¿Y qué va a pasar con este otro? Va a ser lo mismo porque se está repitiendo, ¿verdad que sí? Mira, se repite, se repite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Profesor, ¿usted está seguro? Bueno, vamos a hacer uno más, pues para que lo veamos. Sería 2 cuadrito. Si usted no lo pudo ver, hacemos otro más para que usted lo pueda ver. Menos 3, ¿verdad que sí? Cerramos ese cuadrito. Menos 3, ¿sí o no? Es lo que me está diciendo el ejercicio. Ok, se me borró todo. Otra vez no hay problema. Sería... Sí, correcto. El valor... Ya lo vas a ver otra vez, si no lo viste aquí, ya lo vas a ver con este. Mira. Mira, mira, mira. Esto es lo que está arriba, ¿verdad? Menos 3 es lo otro que está acá, que estoy haciendo acá. Lo cerramos todo, ¿no? Según corresponda. Y mira lo que va a pasar. Esto que está acá, ¿cuánto es? 5 menos 3. ¿Acá? Entonces, si lo hacemos un poquito más directo, sería 2. ¿Sí o no? Sería cuadrito 2. No nos olvidamos que sería cuadrito 2, ¿verdad que sí? Cuadrito 2. Y me quedó el 3 por allá. ¿Es lo mismo, sí o no? Entonces, me va a pasar lo mismo. Quiere decir que se repite. Esto que está acá es 5 menos 3. ¿Qué me quedó? Cuadrito 2. ¿Y cuánto vale ese cuadrito? 5. Entonces, la serie va a ser igual a 2, 100... A 5, perdón. Va a ser igual a 5 siempre, ¿verdad que sí? Es correcto. Ahí quedaría entonces. Vamos a verlo aquí. Así. Y listo. Entonces, el valor de la expresión de A es igual a 5. 5. Muy bien, chicos. Los felicito entonces por haber culminado una nueva página del libro. Claro que sí. Siempre atentos. Siempre disponibles para aprender y ayudar al profesor en línea. Claro que sí. Espero que haya sido su agrado la clase. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!